El ruso, el ruso. ¿Qué pasa, Gorbachev? Le prendo el fuego y me lo tomo este. ¿Qué pasa, Boricilce? Ese farol no alumbra, no alumbra ese farol. Ese farol no alumbra, no alumbra ese farol. Póngale, póngale. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! Sufre, sufre. ¡Eh, guía, guía! ¡Eh, weá!